La información no puede ser una mercancía y lo que circula en relación a empresas que tienen intereses es producir información de una determinada manera y mostrarla de una determinada manera para que se consuma de esa forma. Entonces me parece que este otro sector de medios que está vinculado con otras experiencias y otras formas de hacer comunicación es central que se garantice su existencia y la existencia se garantiza también con financiamiento. Porque me parece que eso fue un poco la pata que nos quedó de la hoy tan bastardeada ley de medios de no haber pensado en una cuestión, porque sí, estaban los fomecas y todo lo demás, pero los trabajadores no comen de los fomecas. Entonces quedó en la mitad del camino y hoy no solamente que está siendo modificada, sino que está siendo atacada gravemente hacia una ley de la convergencia en donde nadie discute de que la tecnología vino para quedarse y que cada vez los avances van a servir más a la comunicación. El tema es cómo se usa la herramienta. La tecnología es una herramienta y si la usamos para un solo sector, que es siempre el mismo sector, en detrimento de los otros, no va a ser buena, digamos. Entonces creo que por ahí pasa un poco ese cambio de paradigma, de considerar la comunicación como un derecho y sostenerlo. Se está perdiendo la función social que tiene el oficio del periodismo. Y se está perdiendo porque hoy no se ejerce con la rigurosidad que nosotros sabemos que tiene que hacerse. En parte porque se aprovecha la cuestión tecnológica para flexibilizar más al trabajador, no para potenciar su trabajo. Entonces de pronto tenés que salir a la calle y grabar la nota, subir un posteo en tuit y después también mandar algo para que aparezca en algún otro medio digital y hacés cinco cosas a la vez. Cuando vos hacés cinco cosas a la vez, algo estás dejando de hacer. Y me parece que la sensibilidad que tiene el oficio del periodismo es lo que hoy no se tiene en cuenta y me parece que no se está valorando socialmente. Los medios de comunicación, en realidad, lo que están haciendo es recibiendo pauta oficial en cantidades impresionantes. Y se deja de mirar a otros medios. No se van a salvar los medios convencionales como los conocemos por la pauta oficial. Estamos tirando recursos de todos en sostener una información que está siendo totalmente degradada, que no se produce como se tiene que producir. Entonces me parece que se está cayendo el modelo convencional de los medios tradicionales como los conocíamos hasta ahora. Se están cerrando cada vez más, se están perdiendo cada vez más puestos de trabajo y están apareciendo otras formas de comunicación que me parece que hay que atender y que hay que, sobre todo, acompañar. Mucho más aquellas vinculadas con lo alternativo, lo popular, lo comunitario, que son las formas de seguir garantizando la expresión de los que no tienen voz y las posibilidades de garantizar una pluralidad de información que hoy es lo que se está perdiendo. No podemos pensar una democracia sin pluralidad informativa, sin información para que la población pueda tomar las decisiones. Si vos no pensás en una institución gremial que se acomode a estas nuevas formas de trabajo que están apareciendo, no tiene sentido. Claro. Digamos, el trabajo en relación de dependencia... Se va a ir achicando. Está cada vez, se va achicando. En Córdoba ha sido terrible, la voz del interior en un retiro voluntario, 70 trabajadores, medios que los abandonados por sus patrones que terminan en cooperativas de trabajo, que hay otra forma de organización, que está muy bueno. No, nosotros desde el CISPREN lo hemos promovido siempre a ese tipo de cosas, pero te vas quedando sin el afiliado de relación de dependencia. Entonces, bueno, compañeros que se organizan de distinta manera o a través de la autogestión, que hacen todos los procesos de trabajo, entonces no lo podés considerar un patrón, no tenés que considerar un trabajador, porque están convencidos de lo que están haciendo. Entonces, me parece que ese es un poco el ánimo que tenemos que tener los sindicatos de poder repensarnos, de animarnos a dar vuelta como una media al sindicalismo como lo veníamos ejerciendo hasta ahora, y de salir a convocar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa y de comunicación, que hoy vos haces comunicación y producís información con un celular, y en todo momento. Entonces, es tal el cambio que, bueno, las generaciones que somos analógicas nos cuesta entenderlo, pero hay que hacer un gran esfuerzo porque me parece que de eso se trata, de que haya empatía con estos nuevos trabajadores.